Agua azúcar con pan Mami, yo quiero agua azúcar Mami, yo quiero agua azúcar Mami, yo quiero agua azúcar Tú verás que fácil se hace el agua azúcar Cuando tú lo pruebes mulata verás que te gusta Tú coges un vaso y una cucharita Pero hazme caso mulata no enredes la pica Coge una tapita de verde limón Y verás ahorita de cómo es la cuestión Esprime la tapita de limón Echa el agua en el vaso y después Echa tres cucharadas de azúcar Y remueve, y remueve, y remueve, y remueve, y remueve Y ya está mamá pero que rico agua azúcar Piano azucarado Y como dice Arty Valdés Cómo quedó Y como Mami, yo quiero agua azúcar Mami, yo quiero agua azúcar Mami, yo quiero agua azúcar ¡Gracias por ver el video!